Hola, ¿cómo estás? En este video vas a aprender a tomar todos los signos vitales, así que pues vamos a comenzar. Este video se trata de videos recopilatorios de mi canal. Yo ya te subí cómo tomar la saturación del oxígeno, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar y las respiraciones por minuto en la frecuencia respiratoria. Pero este video voy a unir todos los videos, es por eso que algunas veces me vas a ver un poco más antiguo, de hace unos 3 años, y también vas a ver videos recientes. Para que la próxima semana, ahora sí, ya que aprendiste a tomar los signos vitales, lo hagamos con un paciente real. Así que pues te voy a traer un paciente real, vamos a tomar los signos vitales, vamos a hacer una valoración completa, física, exploratoria y de signos vitales para poderlo meter en una historia clínica. Así que pues, te dejo este video y nos vemos dentro de una semana para poder iniciar con un paciente real. Bueno, antes que nada te voy a decir qué es la oximetría. La oximetría es un procedimiento en el cual se va a poder medir la saturación de oxígeno en la sangre. La prueba se utiliza en la evaluación de condiciones médicas que afectan al corazón y a los pulmones. Pero, ¿cómo se realiza la oximetría? Esto se hace usando un oxímetro, es un dispositivo fotoeléctrico especialmente diseñado para este propósito. Pero en este caso vamos a hablar especialmente de un oxímetro, el oxímetro de pulso. Son comúnmente los más utilizados en los hospitales para evaluar la oximetría por medio de pulsaciones. Pero, ¿cómo funciona un oxímetro de pulso? Bueno, podemos ver que el oxímetro tiene una apertura en la cual se va a introducir el dedo y por medio de las pulsaciones se va a medir la saturación del oxígeno. Pero el oxímetro de pulso funciona haciendo pasar una luz roja a través de un lecho capilar pulsante. La proporción de rojo a una luz infrarroja transmitida da una medida de la saturación de oxígeno que hay en la sangre. El oxímetro de pulso funciona de acuerdo al principio de que la sangre entre más roja está más oxigenada. En este caso, esta sangre viaja por las arterias. Y la sangre que viaja en las venas es un poco más oscura porque es la que está menos oxigenada y tiene más dióxido de carbono. El oxímetro mide ambas intensidades de color rojo de la sangre. También detecta el pulso y después resta la intensidad de color detectado cuando no hay pulsación. La intensidad restante es la que representa a la sangre oxigenada. Esto se visualiza en la pantalla del oxímetro. Nosotros cuando prendemos el oxímetro podemos darnos cuenta que existe la luz que va a pasar a través del vaso capilar y así va a venir la saturación de oxígeno. Si ahorita mismo me pusiera el oxímetro, podemos observar que del lado izquierdo tengo mi saturación de oxígeno y del lado derecho tengo mi frecuencia cardíaca. Podemos observar que tengo 94, 95 y del lado derecho tengo mi frecuencia cardíaca que va desde los 104, 101 aproximadamente. La saturación de oxígeno normal es del 95% al 100% y la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto a 100 latidos por minuto. La saturación de oxígeno abajo del 90% se le considera como hipoxemia, bajo oxígeno en la sangre. Arriba de 100 latidos por minuto en una persona que está en reposo se le considera como taquicardia. Y abajo de 60 latidos por minuto se le considera como bradicardia. Así que con este oxímetro de pulso podemos evaluar estas cifras. El termómetro de mercurio es lo más factible a utilizar para medir la temperatura. Hay diferentes tipos de termómetros. Yo tengo aquí un termómetro de mercurio y también tengo un termómetro digital. Y me dirás ¿qué diferencia hay entre estos dos? Pues no hay mucha diferencia. Este es digital, este es de mercurio. Las ventajas que puede llevar el de mercurio es de que no necesita pila. Obviamente es bastante fácil de utilizar al igual que el digital. Pero este se le acaba la batería, se te llega a caer, se llega a descomponer y adiós dinero. Este es más caro que este, eso sí. Pero como te dije las funciones son iguales. Puedes observar que el digital ya te viene determinada la temperatura. Y este lo toma en un minuto. Lo pones en cualquier sitio de aplicación. Recuerda que los sitios de aplicación para la temperatura es oído, anal, axilar y oral. Y este lo mide en un minuto aproximadamente. Este termómetro como tal, como dije desde un principio, es un poco caro. Se requiere de baterías y se te llega a caer al agua o se te llega a caer simplemente se puede descomponer. Por ejemplo, pasa un minuto y ya está sonando. Tú vas a revisar la temperatura y es la temperatura que tú vas a registrar en tu hoja de enfermería. El termómetro de mercurio es mucho más barato que este. Este me costó como 20 pesos. Podemos observar que el termómetro está graduado de 35 a 42. Y tal vez podamos observar la línea de mercurio. En este momento tú la estás viendo y esa línea de mercurio nos va a decir la temperatura. Cuando ustedes ponen el termómetro, la dejas pasar igualmente un minuto. Así que vamos a hacer la prueba. Ya me coloqué el termómetro de mercurio. Entonces ahorita pasando un minuto me voy a medir la temperatura y les voy a decir cómo avanza la barrita de mercurio. Ellos me dicen que es muy difícil. A mí no me costó tanto trabajo ya que debes verlo en una superficie donde haya luz. Perfecto, ya pasó el minuto y vamos a tomar las cifras de la temperatura con este termómetro y con este termómetro. Y podemos observar que la línea de mercurio se encuentra ahí. Ese es el límite del mercurio. Se encuentra en 36.5. Podemos ver más detallada la graduación. 36.5.6 aproximadamente. Y ahora vamos a tomar la temperatura con el digital. ¿Habrá alguna diferencia? No lo creo. Esperamos un minuto. Está sonando el termómetro, por lo tanto ya terminó el minuto. Y la temperatura que tengo es 36.4. Primero vamos a detectar el pulso de la arteria humeral. Nosotros lo podemos encontrar en esta parte del brazo, justamente aquí. Hay que palparlo con los dedos índice y medio. No vamos a palparlo con el pulgar, únicamente con estos dos índices. Una vez que lo detectemos, aquí es donde vamos a poner la campana del estetoscopio. Pero tres dedos arriba voy a poner el brazalete. En esta parte de aquí, para que abajo quede la campana del estetoscopio. Posteriormente voy a poner el brazalete con la señal de arteria arriba de los dos o tres dedos de la arteria humeral. O donde yo encontré el pulso. Voy a colocar el brazalete de tal manera que no gire ni tampoco se recorra de arriba hacia abajo. Este se le va a llamar manómetro de mercurio. Va a tener ciertos dígitos que me van a ayudar a determinar la presión arterial. Va a ir desde los 20 milímetros de ormercurio a 300 milímetros de mercurio. Pero yo voy a insuflar hasta 180, 200, 220 que es mi máximo. Debido a que puedo detectar las presiones altas a este tipo de dígitos. Voy a ocupar el estetoscopio. La campana del estetoscopio va a ir justamente donde yo detecté el pulso arterial. De esta manera yo lo voy a colocar aquí y lo voy a sujetar con mis dedos índice o medio. Jamás con el pulgar porque si lo hago con el pulgar voy a detectar mi pulso. Puedo incluso apoyarme del brazalete para sujetarlo. Esta se va a llamar perilla. Tiene una válvula. Si yo le hago hacia mí se abre la válvula. Si lo hago hacia enfrente se va a cerrar. De esta manera yo con la válvula voy a determinar la salida de aire para escuchar los sonidos de Korokov del manómetro. Vamos a comenzar a tomar la presión arterial. Lo que voy a hacer es que voy a insuflar de 20 milímetros de mercurio hasta 180, 200, 220. Con la válvula voy a hacerlo hacia enfrente para apretarlo. Comenzaré a insuflar. Una vez que haya llegado voy a aflojar la válvula para hacer salir el aire y voy a escuchar y observar. 90 sobre 64. Vamos a hacerlo nuevamente. 90 sobre 63. Como lo observaste y como lo escuchaste esa es la presión en mi paciente. ¿Cómo puede ser una presión tan baja? Pues mi paciente es delgada, mi paciente es de una estatura baja. Entonces la presión arterial para este tipo de personas es correcta. Normalmente en una escala se le considera como hipotensión. Pero si nuestro paciente no refleja ninguna patología simplemente son estándares normales. El siguiente es la prueba del llenado capilar unguial. Es una prueba rápida que se realiza sobre los lechos unguiales. Y se utiliza para vigilar la deshidratación y la cantidad de flujo sanguíneo en el tejido. De igual manera para poder identificar tiempos de coagulación. Lo que vamos a hacer es que mientras la persona sostiene la mano por encima del corazón. El enfermero o enfermera mide el tiempo en que se lleva la sangre a regresar al tejido. En lo que se hace la presión de este tejido unguial. Como estás en este video vas a aprender a tomar la frecuencia cardíaca en varios puntos anatómicos del cuerpo. Todo esto te lo voy a enseñar debido a que muchos pacientes en diferentes situaciones. No se le va a tomar la frecuencia cardíaca normalmente como nosotros lo hacemos en la arteria radial o cubital. Sino en otras partes del cuerpo. Y en este video vas a aprender a realizarlo. Así que pues vamos a ello. El primero que vamos a checar es el pulso temporal. Nosotros vamos a ubicar esta parte de la oreja del paciente. Y justamente abajito a un dedo podemos palpar la arteria temporal. Aquí es muy común tomar la frecuencia cardíaca. Sobre todo en pacientes que llegan a tener alguna hipotensión. Llegan a tener alguna deshidratación. O incluso no podamos detectar el pulso en otras partes periféricas como son manos o piernas. Luego vamos a tener el pulso carotidio. Le vamos a pedir al paciente que estire su mentón. Vamos a ubicar la tráquea. La tráquea viene aquí. Y justamente por debajo de la tráquea, aquí no estoy colocando mi dedo índice y medio. Voy a estar sintiendo su pulso. Puedo palparlo en el lado derecho o lado izquierdo. Si aquí yo estiro, incluso puedo tomar la frecuencia cardíaca con la vista. Porque se va a observar perfectamente cómo es el pulso. Pero para una toma certera, pues lo que voy a hacer mejor es palparlo directamente. Exactamente dedo e índice. Jamás palparlo con el pulgar, ni con el anular, ni con el meñique. De esta manera. No vamos a palpar los dos pulsos de las arterias. Es decir, la arteria carotidia derecha ni izquierda. Porque podemos provocarle al paciente un desmayo o un problema hemodinámico. Luego tendremos el pulso brachial de la arteria humeral. Esta arteria humeral va a estar ramificada a lo que no es siendo prácticamente la radial y la cubital. Lo vamos a encontrar aquí en la unión del codo. Del hueso humeral y la unión de los dos huesos cubito y radio en la parte lateral anterior. Aquí vamos a detectar el pulso. En pacientes un poco más delgados, el pulso será perceptible inmediatamente. Y recuerda que esta, que es la arteria humeral, va a estar ramificada a lo que vendría siendo a la arteria cubital y radial. Pero en este caso, de este lado, será de la arteria cubital. Voy a tener el pulso de la arteria radial y de la arteria cubital. La arteria radial va a estar del lado del pulgar, la arteria cubital del lado del meñique. Voy a pedir a mi paciente que cierre completamente su mano y haga esta flexión. Voy a ver ese tendón y al lado de ese tendón voy a tener ambas arterias. Entonces, con mi índice y mi medio, voy a poner ahí para poder sentir el pulso. Inmediatamente lo vas a sentir, es uno de los pulsos que mejor se utilizan para tomar la frecuencia cardíaca. De esta manera, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y pues, este pulso también me ayuda muchísimo al test de Allen para poder identificar si puedo realizar una gasometría de manera correcta o no. En esta parte voy a tener el pulso de la aorta abdominal descendente. Esto yo lo voy a notar mucho en pacientes que lleguen a ser demasiado delgados. Justamente en esta parte, en el epigastrio, voy a estar palpando la arteria abdominal. Muy difícilmente la voy a palpar en pacientes que lleguen a tener sobrepeso o obesidad. Incluso si el paciente está muy agitado o tiene taquicardia, se nota mucho más. Ahora vamos a palpar el pulso femoral. Vamos a ubicar la cresta ilíaca derecha. Una vez que la tengamos ya ubicada aquí palpándola, vamos a trazar una línea hacia la sínfisis del pubis y luego un triángulo hacia la femoral derecha. Y aquí, justamente en este punto, tendremos la frecuencia cardíaca en el pulso femoral. Aquí, justamente, y vas a sentir directamente el pulso. Ahora te voy a enseñar a palpar el pulso popitleo. Está justamente en la fosa popitlea. Y aquí vamos a identificar la frecuencia que hay aquí de una manera muy fácil. El paciente puede estar así sentado o, como te lo voy a mostrar a continuación, puede estar en decúbito prono. Y de esta manera también lo podemos palpar perfectamente. Aquí, justamente, donde estoy colocando los dedos, puedo palparlo. Luego vamos a tener la frecuencia cardíaca en el pulso tibial posterior. Se palpa detrás de los mayolos internos de cada tobillo. Justamente, en esta parte donde estoy tocando con mi dedo y mi índice. Y, por último, se va a palpar el pulso pedio. Se palpa en el dorso de los pies, lateral al tendón extensor del ortejo mayor. Una palpación transversal a la dirección de la arteria con uno, dos o tres dedos, incluso. En este caso, lo estoy haciendo con los dos dedos, índice y medio. Y aquí lo podemos detectar fácilmente. Cuando tomamos la frecuencia respiratoria, lo vamos a hacer mediante la vista. Así, de esta manera, el paciente no va a modificar su respiraciones por minuto. No le vamos a avisar, únicamente lo vamos a observar. Y esto lo podemos observar cuando nosotros, por ejemplo, tomamos la frecuencia cardíaca, la presión arterial y cuando el paciente está en reposo en decúbito dorsal, como estás viendo en la imagen. Es de una manera muy fácil y de esta manera podemos identificar las respiraciones por minuto vigilando el abdomen. Recuerda que cerca del abdomen, epigastrio, se encuentra el músculo del diafragma. Y un paciente en reposo en decúbito dorsal va a tener estos movimientos del diafragma, estos movimientos abdominales, epigastrios, que me van a ayudar a identificar perfectamente las respiraciones por minuto. Así voy a saber si está hiperventilando, hipoventilando o tiene algún problema relacionado a la ventilación, a la respiración como tal. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Esos son todos los signos vitales, te repito, son recopilaciones. Nos vemos la próxima semana con un paciente real. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.